La base es abajo, es bueno. Vaya firme. Ahora hacemos una pequeña base abajo. Yo me pongo... Y tú ponte... Claro, también al lado del delegado. ¡Ay, que va a llover! Acabamos de formalizar, tanto jurídica como materialmente, porque el vehículo ya está aquí, la cesión de una pick-up de un vehículo para los trabajos y labores de la Unidad de Protección Civil en Canarias. Llevo unos meses al frente de la Dirección General, pero nada más llegar, ya el delegado del Gobierno me manifestó la necesidad que tenían la Unidad de Protección Civil de Canarias de contar con un vehículo que se pudiera adaptar a la orografía propia de las islas para contribuir a prestar ese servicio que tenemos encomendado, esa labor pública de la protección civil. Así que hemos culminado este proceso de poner a disposición una herramienta más para poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Desde luego que en esta política de proximidad máxima con el territorio que nos permite poder hacer una mejor gestión de las necesidades, gracias a esa gestión, hoy tenemos esta nueva herramienta y, como saben, hace 15 días estuve también en Canarias, me reuní con los componentes de la red REMED, la red de radioaficionados, que durante tantos años y décadas vienen contribuyendo a proporcionar seguridad a nuestro país desde la protección civil. En ese momento hicimos la entrega de los diplomas de reconocimiento a los que tantos años llevan prestando de manera voluntaria y desinteresada su trabajo, su trabajo ciudadano, y me manifestaron la necesidad, junto con el responsable de la Unidad de Telecomunicaciones, de adquirir dos nuevas antenas VHF que permitan dar mayor cobertura, ir modernizando y mejorando nuestra red para que todos estos radioaficionados estén en las mejores condiciones de prestar el servicio cuando desde la delegación del Gobierno, desde las subdelegaciones del Gobierno son activados. Así que ya hemos formalizado también la adquisición de estas dos antenas que se van a instalar con carácter inmediato para seguir contribuyendo a prestar un mejor servicio ciudadano. Así que, nuevo vehículo, estas dos antenas nuevas para la red REMED. Y finalizo agradeciendo el trabajo al delegado del Gobierno, a la Unidad de Protección Civil en la Delegación del Gobierno en Canarias, por la excelente organización del curso que se ha desarrollado a lo largo de estos tres días pasados aquí, en Gran Canaria. Se ha reunido bajo este curso de coordinación institucional en caso de accidente de aviación civil, de atención a las víctimas y a sus familiares. Se ha congregado a todos los responsables institucionales de organismos, todos aquellos que tienen algún tipo de competencia, también a la red judicial de emergencias, el curso ha sido un auténtico éxito, ha estado absolutamente organizado al milímetro para que esto fuera así. Y desde luego que esto es mérito de la delegación del Gobierno en Canarias, de la Unidad de Protección Civil, un curso descentralizado de la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias, que tiene un doble objetivo. Por una parte, la Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero queremos dar un paso más y queremos que toda esta formación, todos estos cursos lleguen al territorio. El tema de la asistencia a víctimas y sus familiares en caso de accidente de aviación civil es un tema muy importante, porque tenemos que formar a los pecos, a esos responsables de atención a las víctimas. El primer curso ha sido el que hemos realizado en Canarias, porque simulacros se van haciendo en distintos aeropuertos, pero el curso era el primero que se hacía y es un curso que se va a extender al conjunto del país, desde luego que organizado por quien lo ha hecho en Canarias, porque lo ha hecho de manera excelente. Así que seguimos con la extensión de los cursos de la Escuela Nacional y ya les anuncio también que en otoño vamos a tener uno en La Palma de riesgo de erupción volcánica. Así que seguimos con el compromiso con Canarias, con la delegación del Gobierno para proteger a las personas, para proteger a sus bienes bajo la máxima de la coordinación institucional y de todos aquellos que estamos llamados, en caso de que se produzca alguna emergencia, a trabajar de manera conjunta para salvar vidas. Algo que nos va a ayudar, como siempre, a mejorar las capacidades personales, pero también operativas de todas las unidades que intervienen o que podrían intervenir, Dios quiera que no, en una catástrofe de este tipo. Y en cuanto al vehículo, bueno, pues se pone a disposición de la delegación del Gobierno, que sepan que desde la delegación queremos ponerla también a disposición de algunas de las entidades que colaboran con nosotros en materia de protección civil, en concreto en la Isla del Hierro, y en próximas fechas pues haremos algún acto allí, porque tenemos un apoyo de muchos voluntarios en esa isla, saben que allí ha habido una presión migratoria muy importante, y bueno, ahí solo hemos visto generosidad, entrega, una capacidad de respuesta de la sociedad civil, y yo creo que el Gobierno de España tenía que estar ahí, y por eso la sensibilidad a la que apelamos de nuestra directora general ha permitido que tengamos un vehículo a disposición de esas entidades.